Muy buenas alumnos, hoy estamos en un vídeo más de Ciencia del Día a Día y esta vez voy a contestar una pregunta que me han hecho a modo personal no lo han hecho utilizando el hashtag Ciencia del Día a Día Bien, la pregunta que me han hecho es ¿Por qué cuando comemos espárragos la orina huele mal? Por norma general, todo este tipo de preguntas se reduce al estudio del metabolismo de los distintos componentes de cada uno de los alimentos y en el caso del espárrago, este contiene un ácido que se llama ácido asparagúsico que como podéis estar viendo aquí, tiene dos átomos de azufre en el modelo en 3D que estáis viendo ahora correspondería a las dos esferas amarillas y bueno, este tipo de molécula, después de metabolizarse suele desprender compuestos volátiles cargados de azufre como por ejemplo el sulfuro de dimetilo y el disulfuro de dimetilo y bueno, varias otras moléculas más todas ellas con azufre y como ya bien sabéis, el azufre huele mal y de hecho, los compuestos de azufre, cuanto más volátil, más huele porque lo que huelen son los gases de modo que básicamente se podría resumir en que la orina huele mal cuando se comen espárragos porque los productos que salen de metabolizarse son volátiles y contienen un alto volumen de azufre así que nada, alumnos, espero que os haya resultado curioso, cuanto menos y nos vemos en el próximo vídeo así que si queréis que os conteste más cosas sobre ciencia del día a día solo tenéis que preguntar en Twitter con el hashtag cienciadeldíaa y os las explicaré en otro vídeo ¡Nos vemos!